yo sé que ahora mismo por la miniatura muchos estaréis diciendo dónde vas psicópata para ya de hacer clip bait y deja ya de engañarnos voy a poner un mini clip de cuando he intentado grabar la miniatura no cabe no cabe la primera vez en mi vida que no me cabe la miniatura no tiene sentido bienvenidos 6 amigos a nuevo vídeo en el canal de universe cars donde el niño que llevamos dentro pues aparece de la nada y es que resulta que hace un tiempo atrás ya grabamos un vídeo de pokemon go yo os dije pronto o tarde le tenemos que dar la despedida como merece así que el día de hoy amigos traigo este producto que estamos viendo aquí que yo creo que si lo abro de esta manera os lo prometí además cada una de estas cajas contiene un total de seis pokeballs tenemos la pokeball tenemos la ultra ball y tenemos la super ball pokemon go ha sido una colección que de verdad me ha gustado mucho y no sólo por las cartas que trae que hay algunas que realmente me gustan mucho como el charizard el venus ahora el blasto y algunos mutus es que encima se ha portado siempre súper bien conmigo y lo vamos a comprobar el día de hoy porque es que no tiene sentido siempre que abro esta colección esta carta me la da y esta otra también así que el día de hoy como despedida vamos a abrir un total de 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 me calenta 54 pokeballs cada vez que habrá una pokeball las iré echando en esta zona de aquí veremos a ver cómo acaba el objetivo de este vídeo es un poco locura porque voy buscando una carta que todavía no he conseguido sacar de un sobre de pokemon go y es este magnífico new to rainbow sería increíble pero también os digo que es muy imposible vamos a empezar con la primera pokeball recordaros que cada una de estas pokeball trae un total de tres sobres así que vamos a abrir si no recuerdo mal 150 sobres de pokemon go casi nada abrimos esto nos salen los tres sobres y las pegatinas de zapdos y del cochino este vale vuestros códigos aquí los tenéis y esto como ya he dicho a medida que voy avanzando el vídeo iré cambiando esto para que vayáis viendo que se van acumulando ahí a ver cómo acaba bueno primeros tres sobres de pokemon go como os digo es muy posible que sea el último vídeo que grabó de pokemon go también es verdad que igual de aquí a un año os traigo otra vez esta colección pero bueno código las cuatro y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte como siempre amigos bienvenidos seáis todos a este magnífico canal donde los sueños se cumplen en realidad y me encantaría blissey por cierto y la última carta siempre va a ser el tiranitar en este caso una carta holográfica que vamos a un segundo sobre energía war tortell un fesant es lo que os digo en un futuro 100% volveré a traer pokemon go bidu aquí lo tenemos que es un bonito dito oculto fijaros bien esto ya lo enseñado muchas veces pero es que me encanta hacerlo fijaros que se puede despegar uy este viene bastante bien pegado mirar 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 y aquí aparece nuestro colegón el dito que además es una carta que oye no está del todo mal para el ratio que tiene y lo que cuesta no está del todo mal bueno de momento vamos a ir dejando todos los paquetes vienen con carta holográfica así que tampoco nos va a llamar mucho la atención pero bueno vuestro código las cuatro viene en el marcador de v astro un fesant pupitar onyx bibarrel slowpoke biduuf un maíz charizar radiante en el tercer sobre es lo que os digo es que me ama ok y además en español tengo latas que son en inglés y otras que son en español y articuno no me lo puedo creer charizar radiante en español mirar que además esto tiene historia de verdad que maravilloso no lo tenía en charizar radiante en español de la colección de pokemon go bueno me encanta me encanta vale vamos a quitar todo esto por aquí todo esto por aquí y ahora vamos a abrir la segunda pokeball códigos ahí están y ahora sí que sí me la voy a jugar continuamos primer sobre de la segunda pokeball como me salga el mewtwo rainbow si se me repite lo sorteo si me da dos os lo prometo que es para vosotros el otro incubadora sol rock magikarp onyx ibi numel raticate gol y sopot y con que dur como hit y además un hit muy muy barato la verdad pero bueno lo tenemos también esa carta como alternativa junto con mewtwo son las únicas dos cartas alternativas que tenemos así que bueno no me importaría por supuesto sacar las dos por cierto es el primer vídeo que grabo de noche daros cuenta el pelo que llevo he dicho yo no grabo en esta habitación otra vez de día ni de coña char million rivers y un snorlax holográfico nos vamos con último sobre esta última pokeball de la primera caja y recordaros que hay nueve esto va a ser va a ser divertido va a ser divertido la cantidad de hit que vamos a pillar no va a tener sentido viene el borde como rascao área 2 meltan iphone charmander bulbasur pidoff wind pot y un tiranita bueno todas las cartas holográficas obviamente no las voy a guardar 100% visto lo visto amigos como va a llevar mucho rato más el abrir las pokeballs que el abrir el producto vamos a abrir las tres que nos quedan que son literalmente estas tres de la primera caja y ya vamos del tirón con los sobres vale venga toma ya para una que se abre bien por lo menos os la enseño maravilloso me ha encantado aquí tienes amigos códigos para el juego de pokemon go que creo que están como pociones y cosas de esas todas las pegatinas que son un montón y vamos con bueno vienen siempre un poco destrozados los sobres pero es curioso porque luego dentro las cartas vienen en buen estado amigos me he quedado literalmente sin existencia de pokeballs hoy es el vídeo especial de pokemon go y creo que no hay mejor manera que hacerlo que cuando te fundes todo el producto que tenías de algo guardado para un futuro y es que resulta amigos que el futuro ha llegado y vi numel raticate tranquil larvitar otro tranquil y venus aur holográfico que las cartas holográficas de esta colección la verdad es que son muy bonitas sobre todo cuando conseguimos esos iniciales venga nos vamos con el siguiente código a con las cuatro marcador de uve astro y a ver si tenemos otro hit decente en breves están también los trainers rainbow squirrel ariados y blasto y bueno escucharme solo faltará que venga la magia y diréis cuál charizar si no sale charizar holográfico la verdad es que fliparía bastante son unas cartas que no me importaría mandar a gradear que hablando de gradeo recordaros que en la descripción como siempre tenéis muchas cosas súper guays pero entre ellas el twitter oficial de universe cards donde siempre pongo cositas y también nuestros coleones de european grading por si queréis mandar vuestras cartas a gradear son de españa así que el envío siempre súper rapidito venga vamos con el siguiente amigos nos quedan bastantes todavía energía chance y sol rock ariados y vi cómo puede ser que vengan dos y vi seguidos no tiene sentido raticate alola tranquil ambipum y articuno y nos vamos con el siguiente sobre venga queremos ya un hit mucho patina esto qué calor que hace a medida que va pasando el vídeo me va a ir despeinando os lo prometo que no tiene sentido que haga tanto calor en la época que estamos numel raticate tranquil larvitar natu numel que es dito me lo voy a guardar y otro venusaur bueno es que estas cartas son graciosas tenerlas más que nada porque siempre puedes hacer la gracia de sacar la mitad del número el cortarlo y que se vea atrás el dito venga siguiente código las cuatro y a ver qué es lo que tenemos energía tipo agua y visor bonito el bidúf magicar pidof onyx líder de equipo candela y un lapras llevamos muchos sobres sin hit bueno ha querido despedir pokemon go con esta con este producto porque es uno de los más chetados que yo he visto y he conocido en mi vida y es que resulta que cada tres sobres más o menos siempre te cae un hit pero es que la calidad de los hit en las pokeballs no tiene sentido vulvasur y tiranita anidreis bueno de momento no lo parece tenéis toda la razón del mundo ahora mismo no lo parece vamos con bidú tenemos cuatro cartitas que se van para delante para dar paso a energía y visor incubadora chance in bidúf magicar pidof onyx otro y vi squirrel y snorlax como última carta último sobre de esta primera caja a ver qué es lo que tenemos oye pocos hit de momento o sea me está sorprendiendo mucho de verdad sólo llevo no tiene sentido energía charmeleon war tortell bidúf wind pot un pidof magicar melton espinará que podría haber sido dito y un giara 2 preocupación realmente ninguna pero que sólo me han caído estas dos en 18 sobres da un poco de miedo vamos con la segunda caja y esta es en idioma español amigos 1 2 3 4 5 y 6 estos son las seis cajas que hemos abierto que obviamente mandado un mogollón de pegatinas y también nos han dado sobre todo lo importante los sobres que tenemos ahora mismo para abrir en la primera caja os lo digo de verdad ha sido muy floja sólo nos ha dado esto confío plenamente aquí tenemos todos los sobres 6 x 3 18 sobres que tenemos para abrir de pokemon go y por favor que sea un poquito mejor que el primero que ha venido una un poco floja así tenemos suerte y nos cae una de oro ya una rainbow una secreta y a poder ser que sea el mewtwo un fesant sol rock modulo melton charmander iphone bulbasur un magicar precioso pikachu y dragonite v primer hit ya prácticamente igualando la de antes lo voy a poner por aquí me gusta lo que veo primer sobre dragonite vamos con el segundo que además tengo buenas noticias 2 y 4 yo me ha puesto lo que queréis a que nos suelta un mutuo alternativo en algún momento chatu líder sol rock viduf winpot pidoff magicar melton pokeparada y melmetal dos hits seguidos venga pokemon go que yo confío en ti sé que me tiene esta colección de verdad no sé el por qué es la colección que más alegrías me ha dado y diréis a qué te refieres con esto siempre tío siempre que la hemos abierto en el canal siempre ha venido charizar radiante y mewtwo siempre energía charmeleon pubitar viduf winpot pidoff magicar meltan otro pidoff y articuno vamos con el siguiente venga ya lo he dicho al principio pero también están venusaur y blastoys que no me importaría para nada conseguirlos en radiante son cartas muy bonitas que no cuestan que acaba de pasar a que he contado el código no te lo pierdas que he contado el código como si fuera una carta y me ha dado absolutamente igual ratata espinarak pikachu y con que dur tres cartas uve que tenemos ya y prácticamente igualando los hits de la primera que diferencia de caja es que la primera ha venido de verdad ha venido muy floja hombre lo que podría hacer es contar cuatro y así en el momento que venga el código pues hacéis pausa y lo pilláis pues también es verdad onyx charmander viduf winpot otro viduf que este sí que es dito y lo guardamos y un articuno bueno no ha estado nada mal no ha estado nada mal venga pasamos las cuatro junto con el código y vamos con la energía ibisaur poke parada en cesante el código larvitar numel bulbasur un onyx otro viduf no tiene sentido dos viduf que son dito y las dos la bestia del agua con esta torre tita que tiene detrás que es que además tengo bastante reciente una película de pokemon que no estuvo nada mal energía charmeleon pupitar el código bulbasur pidoff magikarp onyx y vi tenemos otro vídeo si llega a ser el tercero que era el dito oculto ya era como para tirarnos un poquito de agua la cara hubiera sido bastante surreal vamos con el siguiente pasamos las cartas tenemos marcador de v astro área 2 incubadora sol rock vuestro código numel raticate tranquil larvitar charizard radiante segundo en español y no tenía ninguno no me lo puedo creer era una de las cartas que quería porque de verdad todos los charizard radiante que tenía de pokemon go todos eran en inglés que posibilidades hay de que me caigan dos en dos cajitas ni tan mal bien venga buen hit buen hit a ver si comparamos realmente lo que ha pasado en la primera con lo que ha pasado en esta segunda si intentamos igualarlo yo creo que ya tenemos claro vencedor verdad bueno aún puede mejorar nos quedan un montón de sobres de verdad lo digo que nos quedan un montón de sobres pasamos las cuatro y aquí tenemos energía charmeleon pubitar war total el código pido magicar meltan y vi un picacho zap dos rivers y otro y ahora dos nos vamos con el siguiente y para que os hagáis una idea imaginaros si queda que vamos por la mitad de la caja ahora mismo vamos por la mitad de la caja ahora mismo energía y visor un fesant cameroot el código nato bueno nos acabamos de spoilear lo que no está escrito moltres tranquil charmeleon onyx slowpoke ambipum y de momento siempre y cuando oye mira si nos caen radiantes y encima la mejor pues no nos vamos a quejar caramelo un fesant líder de equipo el código onyx ivy un charmander ipum bulbasur cameroot y blissey vale vamos por la mitad literalmente hemos cogido el primer sobre de la segunda mitad contamos las cuatro hay por favor el mewtwo rainbow de verdad que lo necesito el código ipum bulbasur pidoff magicar meltan tenemos lunatón y silveon que bonito ese silveon la verdad es que está bastante guay la colección siempre se ha dicho que es una colección que realmente es floja y es verdad y cuando se habla de floja es que no hay ninguna carta que sea excesivamente cara pero bueno si nos vamos a las cartas más caras oye alguna de 60 euros b barrel y zap dos entre ellos el mew de oro el el mew también rainbow es que ya está y luego ya vendríamos al mío alternativo creo ariados charmeleon el código charmander ipum bulbasaur pidoff magica ratata de alola y giara 2 oye mucho rato sin hit mucho rato sin hit es como que se pone de acuerdo de repente te da un montón de cosas y luego te dice relájate un poco amigo energía ibisaur incubadora chancey el codigaco larvitar natu aim boom es lo poco onyx mol 3 reverse carta muy bonita y gol y so pod nos quedan tres sobres contamos las cuatro y vamos con la energía tipo psíquico war tortell slow bro tengo muy vistos estos artes ya en pidoff magicar onyx larvitar y otro lapras dos sobres para el final mirar que había empezado bien mirar que esta caja había empezado bien pasamos las cuatro juntamos y nos hemos comido el spoiler del lapras por no contar con el código que lo hemos dejado literalmente al final puede venir una radiante o bueno no está mal charizar reverse ok esta tenía un precio de como un euro más o menos al final así que la vamos a guardar como si fuera un hit más nos queda un sobre amigos esto va muy rápido esto va demasiado rápido venga vamos con el siguiente amigos ha visto todo madera pregunto cambiamos las cuatro a ver ha estado mucho mejor que la primera pero sigue faltando me algo especial en número el ratiqueta lola tranquil larvitar natu vivar el que nos carta secreta de algo y fijaros qué maravilla que con esto literalmente te puedes empezar a hacer toda la colección lapras zapdos y el veo en todas estas cartas como veis son holográficas absolutamente todas yo siempre me las guardo me gusta me gusta tener estas bueno segunda caja y ahora yo creo que sí que las vamos a guardar y nos vamos ya con las que son versión inglesa que al fin y al cabo es exactamente lo mismo pero los textos los pone en inglés en vez de poner charizar radiante pone radian charizar y ya está pero va a hacer exactamente lo mismo vamos a abrir la caja y vamos directamente a sacar todas las pokeballs a abrirlas y abrimos todos los sobres del tirón amigos siguientes códigos 6 pokeballs más abiertas y sus respectivos sobres que los tenemos aquí más todas las pegatinas que ya hemos apartado si no fuera por el calor que hace ahora mismo en esta habitación sería posiblemente uno de los vídeos que con más ganas podría estar grabando pero me estoy muriendo de calor energía chance y estilix chatu el código slow poke espinalak ratatada lola wind pot pikachu gol y so pot como carta rivers y gol y so pot como carta holográfica energía incubadora sol rock líder de equipo slow poke larvitar iphone espinarak ratatada lola charm y león se viene algo dragonite v astro cuando he visto el borde os lo prometo que ya me ha dado un pequeño vuelco el corazón y veréis porque porque pensaba que era una rainbow y pronto tarde de verdad la veremos por cierto la sombra que hace eso son literalmente los sobres están aquí venga vamos con el siguiente amigos siguiente sobre oye la primera ove astro si no recuerdo mal sólo había dos en la colección me gustaría pensar que estoy equivocado dos o tres sé que también está mutuo y creo que no había ninguno más hay una que está mal cortada slow pro pupitar el código espinarak tranquil pikachu espinarak ratatada lola tranquil y blis y como carta rara que tenemos un montón de holográficas venga vamos con el siguiente pasamos las cuatro y aquí tenemos la energía tipo agua cameroop chatu blanch el código meltan y vi pikachu es cuida el espinarak tenemos un ibiza o rivers que está súper guapo y tiranitar holográfico tío es posible que me guarde también las cartas rivers las que son completamente normales pero rivers porque son bien bonitas tío energía lunatón ibisaur war tortell kodigako larvitar raticate tranquil larvitar natu larvitar te imaginas y silveon bueno será esta la mejor caja de todas las que vayamos a abrir mirar que el optimismo lo traía en la medida que voy abriendo sobres veo que a veces tampoco se porta muy bien pokemon go charmander biduf wind pot pidoff magikar stilis carta rivers y un lapras a ver es la primera en inglés estaría bastante guay astro dracónico oye pues es todavía en españoles es todavía en español energía stilis chatu cameroorra caramelo raro perdón bid of onyx vivar el meltan magikar tenemos un vivar el que no es dito y otro pedazo de bicharraco llamado blasto y que muy bonito pero necesitamos un hit no es que pudiera venir es que lo necesito área 2 stilis kodigako ratatada loda espinarak pikachu wind put pidoff un espinarak que es dito y mel metal nos está poniendo esto un poco duro donde está nuestro famoso minuto el que he dicho te imaginas que por haber dicho que siempre ha sido una colección que me ha querido que esta es la despedida se ha enfadado conmigo tiene una conciencia y ha dicho si es la última vez que me vas a abrir pues te vas a quedar loco y no nos está dando nada por eso wind pot pidoff bulbasur squirrel sol rock y youtube ok bueno hit primera carta uve de toda esta caja ya tocaba se estaba haciendo de rogar me estaba preocupando un poco a ver nos ha dado una uve astro nos ha dado el youtube nos ha dado un espina que es dito y nos falta de verdad o sea ya he hecho de menos una secreta una de oro una que sea en rainbow nos vamos con wind pot pikachu squirrel vídeos meltan mel metal y mol 3 fijaros bien que es una colección realmente pequeña es decir con estos sobres que vamos a hacer la posibilidad de que la cumplamos entera es fácil por lo menos las cartas primarias ya luego nos volvemos un poco locos con todas las cartas secretas alternativas etcétera bueno cuando abro ok investigación de profesores primera carta full art primera carta full art venga está bastante chulo está bastante chulo y tercera vamos un poco pelados de hit vamos un poquito pelados de cuando he dicho alternativas me refiero a las cartas que son rainbow que son de oro este tipo de cartas alternativas no tiene esta colección perdón tiene dos cartas alternativas pero no tiene una colección de alternativa súper gorda tiene con que dur y new to energía en lunatón chanxi ibisaur codigaco viduf onyx vivar el mel tan magicar un fesant y artículo no la primera carta fular como a los 50 sobres a ojo pasamos las cuatro y vamos con ello marcador lunatón y besador warthurtle código un numel raticate tranquila arbitrar natu mel metal carta rivers y artículo 1 que justo nos lo ha dado en el sobre de antes haciendo dura conmigo está haciendo bastante dura mira a ver si la despedida va a ser mala el pupitar chance y vuestro codigaco ipum espinarak ratatán wind pot pikachu es logro y tenemos un zap 2 zap 2 como carta holo venga se está haciendo mucho de rogar si es que yo sé que lo necesita y lo quiere escuchar pokemon go vale eres una de mis colecciones favoritas porque siempre me has querido mucho y siempre me has dado cositas muy bonitas pero el día de hoy te estás portando un poco mal te estás portando un poco mal estás siendo bastante dura venga pasamos las cuatro a ver me encantaría el venusaur venusaur de esta colección me parece súper bonito el que es radiante el que es saini vulvasur natu ambipum slowpoke larvitar tercer charizard radiante o doble hit en un sobre de pokemon go qué es esto qué es esto a ver que mientras me vaya dando charizard radiante oye puede esperar el venusaur no te voy a decir que no vale me ha gustado me acaba de gustar bastante está esta cajita vale y el mewtwo desconociendo un poco el precio lo voy a guardar en loader y lo vamos a poner junto con dragonite ya sabéis que siempre lo hago como por cachos no aquí la subestar aquí las que son raras aquí no sé qué nos quedan dos sobres es buena caja al final es buena caja este doble hit ha hecho un cambio radical vamos con las cuatro energía stilix líder de equipo candela charmeleon código biduf wind pot pido magicar meltan un fesan carta rivers y un moltres y nos vamos con el último y abrir más pokeballs que esa sección os la estáis perdiendo y tenéis que estar súper agradecidos porque el rato que me pego para abrir las seis pokeballs no tiene sentido stilix war tortell es logro onyx ivy charmander ipum tenemos un bulbasur squirrel y snorlax como última carta de esta caja ni tan mal tercer charizard radiante uno por caja os habéis dado cuenta uno por caja vale perfecto vamos con la siguiente amigos mira mientras abro esta caja os voy a contar un secreto que me tiene un poco preocupado y es que esta colección casi nunca la he abierto en español casi nunca todos los hits que tengo todos absolutamente todos son en inglés es la primera vez que lo abro en español y me ha dado pocas cosas para lo que estoy acostumbrado tendrá algo que ver no lo sé la verdad cuando se abre bien es una locura bueno cortecito sacamos todos los sobres y vamos al lío códigos uno dos tres cuatro cinco y los seis códigos con todas sus pegatinas y como siempre los sobres de pokemon go que en esta ocasión es imposible que nos salga charizard radiante en este caso sería radian charizard y por favor que así sea me gustaría volverlo a tener repetidos una de las cartas que de verdad no me voy a cansar de tener candela un fesant el lunatón codigaco larvitar numel vulvasur acabo de hacer un trickshot y no nos hemos espoileado ha sido increíble onyx vivare el lapras y blissey como la carta rara oye ninguna ninguna todavía secreta energía lunatón popitar turemodul tenemos a tranquil larvitar natu ambipum slowpoke candela se viene hit melmetal primera carta v max y super barata creo que es la única carta v max que hay en toda la colección creo recordar que era la única el otro día además reorganizando un poco las cartas de pokemon go dije no me lo puedo creer que aún me quede el mewtwo rainbow y me di cuenta de que esa la tenía repetida muchísimas veces y no tenía ninguna otra y dije no puede ser no me lo puedo creer popitar y lapras y si amigos sólo hay una v max espero no estar equivocándome pero vamos me pareció muy sorprendente que no tuviera más no lo comprobé pero cuando tienes una carta repetida 7 8 veces te das cuenta de que algo no está bien empidó bulbasur squirrel ambipum y snorlax como carta holográfica venga va todavía a ver si no fuera por los charizard de verdad lo penino estaría siendo muy duro estaría literalmente todo el rato pensando a ver cuando me viene un hit no se está portando muy bien charmander ipum bulbasur onyx vivare el war tortell carta reverse y otro giara 2 que se va con las cartas holográficas repetidísimas todas vamos con las cuatro cuidamos siempre la última energía pupitar lure moldule kameru kodigako ambipum raticate larvitar el ratata espinarak otro larvitar y blissey blissey tanana tenéis ganas de la colección 151 de pokemon scarlet ambiole 151 es una locura energía blanche ibisaur la incubadora tranqui larvitar natu ambipum slowpoke tenemos otro dito yo no sé lo que está pasando y se repite la que os digo carta y única v max de toda la colección se me cae el sobre por todos los lados no quiere que sea guardada y vamos con el siguiente amigos va a tocar un poquito de madera por favor yo creo que el día de hoy no es que esté siendo duro es que de pokemon go siempre me espero mucho mejor de lo que es y diréis porque porque es que me ha tratado siempre también se viene algo vulvasur squirrel onyx y executor que también lo tenemos un montón de veces porque además venía en una caja que era una caja promocional la promocional de executor de pokemon go y la tengo muchas veces tío la tengo muchas veces no es el mismo arte no es el mismo diseño pero no está del todo mal las cuatro para adelante tipo planta a tipo psíquico un fesan lure module en cameroon el código my carp onyx ivi numel rati que hay tenemos un charman de rivers y otro lapras oye que se me queda ahí una pokeball de cuando es esa pokeball tengo una pokeball me he bugueado mentalmente no lo sé pero bueno energía porque esto buen fesan rare candy el código el árbitro tranquil rati que numel ivi gol y sopot y otro youtube como hit otra cartita v y parece que se empieza a alegrar vamos por la mitad llevamos bastantes que cantidad de hit muy bueno calidad de los hits no podemos confirmar lo mismo bastante sutiles bastante relajados energías logro lunaton pokestop kodigako tranquil rati que numel ivi charmander carta rivers espina podría haber sido adito pero no lo ha sido y el pikachu con la gorrita que está la verdad que bastante guapo hablando de pikachu aquí tenéis el otro arte creo que que es un hit me ha parecido ver algo por ahí por medio a ver qué es lo que tenemos oh slacking como carta v full art la primera vez que hacemos la trampita y funciona bueno no está mal primera carta v de pokemon la segunda de todo el opening porque recordaros que nos ha caído antes profesor research creo que ha sido profesor research el resto de cartas el código no se me olvida y bueno pues ni tan mal vale slacking bien a ver no es la mejor carta del mundo como carta full art uff se está poniendo la cosa graciosa no me lo creo y había visto el board y pensaba que era mi youtube alternativo 2 hit seguidos de full art esto sí que no me lo esperaba yo esto sí que no me lo esperaba yo mel metal carta v full art también de la colección de pokemon go y estas dos tío no me lo creo es que había visto había visto un borde bastante raro voy a lanzar aquí una 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 cosa un tanto extraña que yo nunca pensé que iba a mal pensar en algún momento pero os dais cuenta la diferencia entre pokemon go español y pokemon go en inglés es la primera que abrimos de inglés a ver que por hit es mejor cualquiera de las otras porque hemos conseguido en todas un charizard radiante pero en cantidad y vi onyx magikar pidoff ven un saur carta reverse y un blast toys super guapo pero que es lo que os digo es que os estáis dando cuenta la cantidad de veces que se repiten estas cartas verdad son cartas holográficas no te pueden venir todas en holográficas y por eso se repiten un montón codigaco natu larvitar tranquil raticate numel raticate carta reverse y un zap dos nos quedan tres sobres y los tres esos que no sé de qué de cuál son no sé si vendrá en español o en inglés pero bueno lo comprobamos rápido energía cameroon egg incubator y vi pikachu squirrel vivar el ratata el caramero raro y gollis o pot como última carta y carta holográfica venga las cuatro para adelante y a disfrutar de la energía tipo lucha un fez and short rock pidoff ratata win pot pikachu squirrel blast toys rivers y otro zap dos vamos con el último sobre he pillado ahora rachilla desde que lo he dicho se ha cruzado un poco energía porque parada warthor del caramelo tenemos al iphone vulvasur pidoff magikarp iphone que no es dito y un blast toys que tampoco es dito ese blast toys tampoco es dito amigos bueno no ha estado mal cuando gastamos dos top loader quiere decir que el opening ha estado decente y más espinaran cartas oye vamos a abrir esta así como si nada si es en inglés tiene que ser de esta si no es en inglés me ha dejado en alguna del principio algo pues está en español increíble en alguna de antes no hemos abierto todos los sobres que os parece además el código en rosa es del español no os habéis dado cuenta venga energía caramelo es logro lunatón meltan magic art iphone charmander y vi te imaginas que viene algo gordísimo en estas sería como destino no el haberla apartado para haberle dado bastante más hype pasamos las cuatro y vamos con la energía área 2 stilix meltan y vi pikachu squirrel tenemos un vivar el giara 2 rivers y zap 2 y último sobre que vamos a contar como siempre las cuatro para atrás y energía y visar warthor del caramelo hombre me encantaría conseguir otro charizard no te voy a mentir nato ambipum squirrel y zap 2 pues no han venido vacíos los tres la pokeball era trampa perfecto nos vamos ahora con otra en inglés ahí la tenéis en inglés trozos de cartón en la mesa código 1 2 3 4 5 y los 6 que a ver si alguien en los comentarios nos puede decir exactamente para qué son esos códigos porque sé que no son para juego tradicional normal sino que tienen que ver algo con el juego de pokemon el de pokemon go el de que ibas por la calle capturando pokemon energía porque parada un fesan caramelo charmander bulbasur pidov venga por favor un conquer door bueno primer hit que lo vamos a seguir agradeciendo siempre por cierto está en inglés se va a aportar las cuatro cartas uv star universe spark warthorpe el pokestop el código kakot tranquil bulbasur natu aipum pidov que no es nada y blissey cuatro cartas y siguiente sobre energía charmeleon pupitar codigaco bibarell es lo pok biduf magikar ipum espinarak que no es dito y nuestro colegón pikachu ninguna carta de verdad ninguna secreta todavía energía ariados charmeleon pupitar meltan magikar vamos por favor venga se viene snorlax carta holográfica se está haciendo mucho de rogar de verdad muchísimo es la primera vez que abro tantos sobres y que me da tan poco por eso os digo que era una colección que realmente yo le tenía mucho cariño porque siempre me había dado un montón de cosas pero viendo ahora slacking venga segunda carta v tenemos ya dos pero nos falta aquí nos falta un poco de materia nos falta que nos dé alguna cosita distinta a ver no no yo creo que nunca me voy a quejar porque me de radian charizar pero sinceramente venusaur me gusta más el arte me gusta mucho más es que me parece súper bonito y me molaría bastante tenerlo en este vídeo charizar holográfico el primero que conseguimos primer charizar holográfico que conseguimos mirar que hemos pillado de todo posiblemente sea la última carta que me faltaba de todas las holográficas que hay hay un youtube estoy pensando ahora mismo venga pasamos las cuatro y vamos con la energía charmeleon warthortle natu ambipum slowpoke onyx charmander tenemos un ibi precioso y moltres como carta holo venga donde están los colegones hit 4 top executor radiante hubiera sido genial y aquí tenéis vuestro código y por cierto la reverse no es maldito tampoco otra carta v oye me gusta la caja que estamos teniendo ahora mismo diréis porque no hemos llegado a la mitad llevamos cuatro hits se considera charizar holográfico un hit de la colección de pokemon go una de las preguntas que yo ahora mismo mandaría a la audiencia del tirón steely chatu candela ivi numel ratigate tranquil larvitar segundo larvitar y blissey pero bueno a ver cómo romperíamos un poco la maldición ahora mismo con una carta de las buenas un youtube alternativo charizar radiante también me valdría cualquier carta que sea rainbow estaría bastante guay además hay unas cuantas que son muy bonitas el lunatón y lapras está cómo se llama tío sé que está meutu sé que está dragonite y no sé si había otro energía ariados blinks estilix código charmander bulbasur pidoff magikar onyx ratatá y tenemos el segundo slacking segundo slacking de este opening venga bueno a ver muchas cartas sube bastantes hits en esta caja pero ninguno muy poderoso creo que viene hasta otro hit seguido energía chance y spark ariados onyx vivar el meltan magikar numel que no es dito y otro zap 2 siguiente sobre esto se está poniendo cuesta arriba ya amigos cuántos estáis ahora mismo comiendo últimamente leo muchos comentarios de justo se publica el vídeo cuando empiezo a comer y digo genial pues que aproveche para todos amigos bulbasur natuin vipum slowpoke otro charizard reverse y tiranitar de charizard en charizard tiro porque me toca pues creo que el único charizard que nos falta ahora mismo encima de la mesa es el radiante así que yo no voy a echar mal de ojo pero estaría bastante bien o cualquier otra radiante de verdad cualquier otra también estaría bien iphone el bulbasur vivar el que no river y con que el dur que también nos lo había dado antes y que prácticamente hemos completado la colección de cartas sube solamente en una caja es que no hay muchas más está el mewtwo y dragonite creo que también estaba no tiene muchas venga vamos con el siguiente energía blinks un fesant caramelo magikar iphone meltan squirrel tranquil solro carta reverse y snorlax últimos tres sobres amigos últimos tres sobres y ningún hit gordo mucho charizard pero poco poca candela no y nunca mejor dicho porque hay una candela que podría ser rainbow que también estaría muy bien pidoff magikar blastoys reverse y con que el dur tercer con que dur bueno nos vamos a hacer un equipo de fútbol literalmente nos vamos a hacer un equipo de fútbol está el con que el dur alternativo que ya lo tengo también pero bueno es un hit complicado de conseguir a pesar de que es muy barato para ser una carta alternativa de esta colección y diréis por qué es tan barata pues porque no es un pokemon que realmente llame mucho la atención a mí pudo un slope hombre vamos radiante venus ahora que conseguimos mirar qué guapo está tío mirar qué guapo está al ser radiante es una carta que literalmente es shiny y en este caso en vez de tener las flores rojas y ser un poquito más azul claro tiene las flores como amarillas está muy guapa esta carta tío ya echaba de menos un hit a ver no es de las caras de la colección tampoco es de las baratas obviamente pero necesitaba un hit necesitaba un hit por el calor mental bien radiante venus ahora venga está muy guapa la carta tío es que está muy guapa vale pues nos faltaría blastoys y ya después de todo eso pues hit que realmente pues no haya conseguido nunca el mewtwo también estaría bien conseguirlo venga blanes ariados wind pot pikachu squirrel biduf meltan rare candy y sylveon como última carta de esta caja nos vamos amigos con la siguiente y guardamos todo esto que a pesar de tantos hits solamente hemos utilizado una tobloader que ha sido el radian venusaur bien vamos con el siguiente esta casualmente viene en español tengo bastantes en español código 1 2 3 4 5 y 6 de las siguientes pokebolas como aquí los respectivos sobres que ya ni los divido de tres en tres se supone que vendría cada uno pero es que me duele la mano de abrir las pokebolas que vienen súper mal puestas y una especie abre fácil que siempre se rompe no tiene sentido la verdad sol rock módulo cebo charmeleon tenemos el código por aquí numel ratica y talola tranquila arbitrar natu primera reverse pikachu y un venusaur espectacular que encima contentos y con buenos recuerdos y además recuerdos recientes diréis a qué te refieres a que hemos conseguido un venusaur hace nada warthurtle caramelo perdón slowpoke larvitar ipum espinarak pum módulo cebo con que el duer sabía que venía un hit amigos y he hecho todo lo posible por no spoilearos sabía que venía porque lo había visto un poquillo de reojo venga siguiente ya no queremos más cartas uve ahora ya queremos la leña sé que te has estado esperando hasta el final para meter hype en el vídeo y te lo agradezco eternamente porque la gente ahora mismo está pegada diciendo en qué momento pues chicos creo que llega el momento con que el duer carta fular y creo que no la tenía me vais a llamar muy loco pero creo que es una carta que no tenía de la colección de pokémon go bien bueno pues a ver si tenemos con que el duer v con que el duer v fular y nos falta un con que el duer todos sabemos que puede ser la alternativa no estaría muy chulo conseguir las tres por cierto llevamos tres sobres dos hit dos de con que el duer venga pasamos las cuatro bonito bonito ese con que el duer es lo bro lunatón la poke parada ambipo una slow poke y vivar el pikachu espinarak dito y un lapras otro espinarak mucha carta dito a ver qué hacemos con tantas cuatro y vamos con la energía tipo fuego área 2 stilix otro chatu dratata biduf os suenan ya los pokémon verdad warthortel y artico no diréis porque porque se acaban repitiendo un montón al fin y al cabo es una colección relativamente pequeña y que tiene sobre todo dentro de esa colección bastantes cartas que son v y v max que no las solemos ver entonces pensar que se repiten prácticamente todo el rato como 30 o 40 cartas iguales charizard rivers y silvio bueno venga nos vale vale vamos con el siguiente para que os hagáis una idea si me habéis preguntado qué es lo que tengo a la derecha y es que tengo tres montones de cartas unas son las cartas normales que van las más cercanas que es la que más utilizo a la derecha de ese tengo los códigos que es donde voy dejando todos los códigos para luego tirar los y luego más alejado tengo las cartas holográfica es la king como carta uve venga y las holográficas las voy amontonando y voy apartando paquetes cuando es muy grande el paquete de cartas normales lo meto en una etv y me lo guardo para completar colecciones preparada o sea porque para perdón lunatón el código meltam biduf magicar pidoff onyx espinarak otro dito no tiene sentido con lo de los ditos hoy os lo prometo que no es una carta tan fácil de conseguir como para llevar llevaremos siete u ocho siete u ocho ditos llevamos seguro venga vamos con el siguiente las cuatro y a ver si tenemos un poquito suerte ariados incogadura sol rock código aco viva el slowpoke michael iphone líder de equipo spark y lapras ninguna rainbow me está costando de asimilar que os lo prometo que suele ser fácil de conseguir una rainbow por eso digo que me está costando mucho asimilar biduf charmander bulbasur pidoff numel dito y yarados otro dito más tres ditos ocultos vuestro código las cuatro y ahora veremos el código slow bro lunatón pokeparada codigaco el magicar meltam eevee pikachu squirrel tenemos un tiranita rivers y podría haber sido el doble tiranitar con ese tiranitar holográfico que lo da bastante fijaros tío que las que son españolas vienen con el código rosa mientras que las inglesas vienen con el código en verde os habéis dado cuenta espinará pikachu winpot pidoff líder de equipo spark y snorlax tengo feeling tengo feeling y diréis a qué te refieres a que en nada va a venir hit por descarte por obligación prácticamente venga vamos con el siguiente energía kameru un fesant código pikachu squirrel meltam biduf magicar slow poke y gol y sopot cinco sobres bastantes hit bastantes hit en este pero vuelvo a decirlo hit que realmente es que nos han caído tres ditos bulbasur natu ambipom chatu y charizard holográfico ya tenemos el charizard también rivers se están repitiendo mucho los charizard me gusta no suele ser una carta que caiga habitualmente venga creo que tenemos hit las cuatro me gustaría o con que el dura alternativo o charizard tío hola buenas tardes qué tal cómo estáis amigos ambipom onyx charmander lunatón vamos por fin una rainbow investigación de profesores que no está nada mal la carta a mí personalmente me mola mucho en este caso nos podría haber caído el youtube pero bueno podemos confirmar que ahora mismo sé que su precio ha estado cerca de los 20 euros o lo tendréis como siempre en pantalla así que se convierte en la carta creo que más gorda que nos ha dado en todo el rato es un poco duro decirlo así con ese tonillo de bueno a ver no está mal pero tío que de verdad que la suele dar más habitualmente no cada cinco sobre pero sí que la suele dar más habitualmente venga tenemos la primera creo que es la caja la mejor caja que nos ha venido vamos con el siguiente venga ahora ya hemos cambiado un poco la racha y ahora ya es todo cuesta abajo guarda orte el líder de equipo candela ibisaur onyx pidoff y vi charmander ipum tenemos un magicar y un artículo muy bonito al igual que tantas veces repetido charmander que nos acompaña con las cuatro cartas que se van para adelante para dejar la energía tipo fuego delante camerup stilix charmander ipum bulbasur pidoff magicar tenemos otro magicar y un artículo último sobre de esta caja y nos quedan tres nos quedan tres cajas y todavía no hemos conseguido nada especialmente bueno energía al líder de equipos park ariados stilix vivar el vídeo magicar iphone líder de equipos park y snorlax y guardamos todos los hits que en esta ocasión oye no ha estado nada mal no ha estado nada mal mucho charizard la primera rainbow y aquí están todos los hits que llevamos tampoco muchos en eso es lo que os digo me preocupa un poco mirar la cantidad de pegatinas que hay aquí no tiene sentido bueno se pliegan bastante bien acaban quedando un cuadradito perfecto todo pegatinas mirar qué maravilla tucu 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 venga vamos con la siguiente caja esta amigos volvemos a la española que te voy a decir algo visto lo visto casi la prefiero casi la prefiero amigos tres los uno que empiece la guerra yo sé que os dais de piñas por los códigos o sea os encanta daros de piñas por los códigos bueno creo que es una buena manera de despedir una colección y diréis a qué te refieres pues porque yo quería hacer algo grande con pokemon go porque de verdad es una colección que a pesar que el día de hoy está siendo un poco durilla ha sido una colección que de verdad me ha dado mucho tiempo de entretenimiento muchos vídeos geniales también en el canal y mucho gozo y disfrute y por eso mismo yo quería hacer algo literalmente especial algo que no he hecho prácticamente con ninguna colección y ha sido el abrir tantos sobres pero además de una manera distinta porque como no hay booster box otro charizard como no hay booster box es como te toca sufrir te toca abrir cajas promocionales o te toca abrir pokeballs o te toca abrir etbs y en esta ocasión tenía un montón de pokeballs y ya os lo comenté si había un vídeo que ya subimos de pokemon go que era súper apoyado yo de verdad os traería un vídeo que daría de qué hablar no tendríamos como en el recuerdo y es este ibis out river súper guapo la primera holo zap 2 por cierto ya hemos visto que es en castellano war tortell porque parada stilix tranquil larvitar natu ambipum slow pop tenemos un blis y y tenemos un blis y blis y reverse blis y holográfico nos vamos con el siguiente las cuatro cartas para adelante la energía tipo fuego y un montonazo de cartas que hemos visto 27 millones de veces y que todavía nos faltan muchas por ver un venus ahora y el vídeo que es dito oculto me mola ese rollo de que metan como una especie de easter egg imaginaos el primero que se diera cuenta de eso de verdad sin saberlo se hubiera quedado completamente loco bulbasur squirrel videos onyx ambipum y melmetal de momento siendo realistas hay que ser también sincero y es que literalmente lo que estamos viendo en la mesa por mucho que yo lo guardo como hits no se consideran hit o sea hit es a partir de carta holográfica para arriba sin contarla solos líder de equipo y executor ahora sí amigos primer hit de esta caja nuestra primera uve con executor que no está del todo mal pero tampoco es como para tirar cohetes la verdad venga energía sol rock líder de equipo chance y el código radical tranquil árbitra natu sería espectacular conseguir el me to rainbow os lo digo de verdad sería muy muy bonito porque es ahora mismo creo que después de ese con que el durfular que nos ha dado creo que es la única que me falta de toda la colección literalmente chatu y además instantáneamente la mandaría agradear es una carta que me encanta squirrel ipum y un snorlax nos vamos con la siguiente y aquí la tenemos venga va por favor había empezado muy bien todo verdad con tres charizas en las tres primeras cajas luego es como que nos hemos olvidado que pueden salir espinar otro di tomás y un giardos es como que nos hemos olvidado de que pueden salir radiantes nos ha salido luego al rato el venusaur también nos ha salido la investigación de profesores en rainbow y nos han caído algunas que no están del todo mal sobre todo en la caja que era en inglés squirrel slowpoke y articulo a ver si la despedida de pokemon go va a ser obligada porque no nos da nada te imaginas ni un hit bueno me refiero energía charmeleon pupitar war tortell el código que por cierto me ha llevado un número de camino bulbasur onyx vivar el slowpoke tenemos un blasto y tenemos dragonite que nos lo puede dar también como carta rainbow y que está súper guapa os lo digo de verdad está muy guapa esa carta además de que dragonite nos lo ha dado si no recuerdo mal en la primera o segunda caja con v astro muy bonita por cierto energía ibisur un fesant cameroot el codigaco espinala winpot larvitar se viene un dito seguro tío bulbasur y blissey bulbasur rivers qué guapo qué guapos están los artes de esta de esta colección es una pena que no lo haya petado con el paso del tiempo y diréis porque porque de verdad yo confiaba en esta colección confiaba mucho tratata numel ratiqueta lola tranquil tenemos war tortell carta rivers hablando del colegón de dragonite conseguimos gitardo vamos ok hoy eso nos queda un dragonite es exactamente y es exactamente la misma situación que antes dos dragonite y si no recuerdo mal sólo hay uno más y es la carta rainbow así que vamos a por ella venga me conformo también con esa carta es muy bonita pero ya la tengo esa es la gran diferencia entre el mewtwo porque para don fesant caramelo raro viduf charmander además me interesa abrirlo en inglés o sea me interesa abrirlo en español porque el mewtwo alternativo no lo tengo o sea al igual que tampoco tenía el charizard radiante tampoco tengo esa y me encantaría conseguirla en camerup incubadora war tortell creo que no la tengo igual me acabo de tirar un triple no lo sé squirrell líder de equipo candela y el mewtwo otro hit se está calentando me gusta me gusta lo que veo que dan tres sobres tres sobres venga las cuatro y vamos con ello energía lunatón ibisaur poke parada código espina la ratatada lola winpot pikachu squirrel un pikachu rivers y un zap 2 penúltimo sobre en último sobre nos vamos a las cuatro y vamos con energía el logro lunatón shanshi tenemos el codigako bulbas urnumel ratiquita lola tranquil larvitar un yarado rivers muy guapo ya el mewtwo v astro ok nos han caído las dos cartas v astro que pueden caer me gustaría corroborarlo pero lo que os he dicho al principio del vídeo yo creo que no hay más muchos hit cinco no están del todo mal contando el resto sería un total de ocho pero ninguno de ellos espectacular ninguno stilix chatu líder de equipo pues sólo quedaste sobre para esto slow poke larvitar tenemos una ipum tenemos un chatu carta reverse y yardos como carta holográfica y última carta donde por desgracia no hemos utilizado ningún top loader ahí tenéis el cómo está quedando el fondo ya verás la locura luego para bueno pues espero que podamos abrir la tienda rápido ya sabéis que hemos hecho cambios muy drásticos hasta el extremo de que posiblemente la abramos en españa así que dar por hecho que los primeros que compréis cuando se abra no me preguntéis cuando no tengáis prisa pero tendrán regalitos como que lo que pidan pues igual les llega en una pokeball o en alguna cartita o algunas cositas amigos que empiece la guerra 1 2 3 4 5 6 bueno a ver tengo una mala noticia para todos sé que no estáis preparado para escucharla pero estamos en la penúltima caja y no hemos conseguido ninguna a ver el charizard radiante está muy bien es verdad pero no es una de las cartas que veníamos buscando porque de verdad la tengo muchas veces el youtube hubiera estado muy guay de verdad dragón y tv primer hit me gusta que se empieza a portar del tirón bien el mewtwo rainbow hubiera estado genial el mewtwo alternativo en español me hubiera gustado mucho y en inglés también más que nada por el precio por decir bueno por lo menos hemos recuperado algunas cosas camerup stilex líder de equipo tranquil vulvasur natu ambipum lapras y un melmetal también os digo estamos muy a tiempo de que vuelva a ocurrir o sea que no estoy preocupado mira no sé al final yo hoy acabo en el hospital mientras estaba abriendo las cajas casi me parto una mano o un pie mejor dicho stilex el código natu slowpoke onyx charmander biduf melmetal y con que el dur segundo hit segunda carta v vamos con el siguiente energía no me lo creo hay os prometo que pensaba que era el mewtwo melmetal la única carta vmax que por cierto para ser la única ya te tenemos muy vista hoy creo que es la tercera vez que nos la da vuestro código y el resto de cartas charmander un ibis out river super guapo no he podido esperar no podía esperar he visto el borde es que el borde literalmente es exactamente igual tío se ve lo mismo es como plateado el borde literalmente el de mewtwo módulo ariados la en el código con numel raticate alola tranquil espinal actito y blastois tío yo no sé cuántos espinal actito llevamos pero llevamos llevamos muchos llevamos muchos no sé cuántos puede haber pero igual llevamos 10 en total venga energía sol rock módulo cebo charmeleon el código pikachu squirrel espina la winpot tenemos un charizard y tenemos un melmetal otro charizard reverse yo todo lo que sea charizard me lo guardo tío me lo guardo no por el mero hecho de bueno a ver qué es lo que pasa no no me gusta tenerlas guardadas tengo de hecho una etb llena de charizard literalmente una etb exclusivamente llena de todos los charizard cada vez que me cae un charizard pues me lo guardo sea reverse sea holo sea lo que sea si es carta v para adelante obviamente es un hit pikachu squirrel b barrel y gol y sopot como carta rara nos quedan sobres ya me estaba llorrando un poco nos quedan muchos sobres todavía en cualquier momento esto cambia un buen sobre literalmente cambiaría todo el camino del vídeo ahora te queda hola tranquil charizard radiante otro en español y digo ojalá se venga la doble vamos ok pues nos falta el charizard holográfico para decir que hemos conseguido todos los charizard disponibles en la misma caja creo que es el cuarto no está mal bueno de charizard radiante tiene algo muy curioso esta colección y es que es el charizard radiante más caro que hay o sea más caro que el de crown zenith más caro que el de no sé cuál es más ahí ahora mismo no caigo hay pum vulvasur numel venga otro seguido otro hit gordo sylveon y blissey charizard radiante no me lo puedo creer hemos conseguido cuatro en español líder de equipo estiles warthurtle el código estoy como más animado os lo prometo es curioso es curioso porque no debería por tema de hits pero es como que en primer lugar el calor se ha ido el golpe que me ha dado en el pie os lo prometo que ha sido tan vasto que es como que me olvidado del calor se me ha pasado el dolor de pie y ahora estoy genial creo que a partir de hoy cada vez que esté como un poco pocho por el calor me va a dar un golpe a posta y ya está tenemos todos los charizard todos los charizard no me lo puedo creer creo que es la primera vez que lo consigo creo que por orden de precio es rivers holográfico y el radiante oye me mola esa parte de arriba y los tres en español me gusta como no el espinarak ocupando siempre un hueco como me caiga una carta buena espinarak desaparece os lo prometo no lo rompo por respeto y porque es un hit energía ariados charmeleon pupitar el código winpot venga otro blastois tío blastois 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 estaría muy bien es el único que nos falta como puede ser que me hayan caído tantos charizard con lo complicado que es no no lo entiendo no entiendo nada warthortel pokeparada steelix es que lo normal es que te caigan bulbasur y en blastois de verdad bolisapot bulbasur digo venusar perdón energía líder de equipo ariados el código numel bulbasur onyx vivarell el slowpoke tenemos una iphone y golisapot que se está repitiendo ahora mismo como que creo que de las últimas cuatro cartas que nos han dado holográficas tres literalmente eran golisapot tócate los pies maria antonia pidoff magicar meltan ibi pikachu blastois rivers y el charizard otra vez que quiere seguir saliendo y que no se va a cansar de hacerlo segundo charizard holográfico aquí tres sobres para llegar a la última caja y no me pongo triste en absoluto pero una buena despedida una buena despedida quizá de momento un poco dura un poco agridulce porque podríamos haber conseguido alguna carta que nos hubiera llamado muchísimo la atención y no ha sido así tío mirar que es una colección de verdad que se ha portado también conmigo siempre bien vamos con el siguiente doble dragonite una rainbow en todo lo que llevamos cuatro que pasamos y vamos con el siguiente ariados la incubadora sol rock un bulbasur squirrel biduf onyx tenemos vivar el yarado se viene algo se viene algo os lo prometo que lo había visto con que el dur segunda vez que nos lo dan como carta full art bueno venga otra ojalá gastemos más y más y más top loader vamos a poner aquí a con que el dur el spinarack se va afuera y los tres hits de carta v aquí bien alineados para que los podáis ver perfectos perfecto último sobre amigos último sobre de la penúltima caja llegamos al final del vídeo y le vamos a decir adiós por todo lo alto a esta magnífica colección que de verdad nos ha dado muchísimo contenido que me la he gozado que la hemos disfrutado y otro hit más de slacking bueno no ha estado nada mal no ha estado nada mal charizar radiante se vuelve a repetir un par de charizar más un charizar también rivers mel metal las cuatro dos dragonites slacking y si no recuerdo mal lo tenemos por aquí un conquer dur y por supuesto como siempre un spinarack oculto porque es dito a ver lo dicho al principio del vídeo pero creo que lo voy a volver a decir porque igual ha habido mucha gente que se lo ha perdido yo no quiero decir que este va a ser el último vídeo de pokemon go quiere decir que es un vídeo en el que de momento y para un largo periodo de tiempo le vamos a decir adiós porque es una colección que ha abierto mucho han salido muchas colecciones desde entonces y bueno pues tengo casi todas las cartas sólo me falta una y era como la última oportunidad para conseguirla me va a tocar comprarlas y sabéis que no estoy muy a favor de comprar cartas porque en mi caso y hablo por mí me gusta conseguirlas por mi cuenta sí pero es obvio que conseguir una carta una colección específica es muy complicado me haría de verdad me haría muy feliz conseguirla no sabéis cuándo pero no comprarla porque comprarlo sabéis qué pasa que esto es lo típico comprarla la puede comprar todo el mundo todo el mundo puede tener esa carta bueno todo el mundo no hay cartas suficientes para todo el mundo pero el conseguirlas otro rollo conseguirlas distinto es esa sensación de que sabes que esa carta es tuya no es que la hayas comprado a una persona que le ha caído que literalmente la has sacado tú y eso a mí me llama mucho la atención y me gusta un montón una de las cosas de pokémon que más me gusta así que si puedo pedirle algo ahora mismo ya déjate de me tus alternativos déjate de charizas radiantes y si me quieres hacer muy feliz el día de hoy para dar esta gran despedida por favor suéltame el new to rainbow o en su defecto el new to de oro porque lo digo ahora mismo porque estamos al final del vídeo y señor señor suerte estés donde estés creo que te necesitamos un poco la verdad vamos al lío amigos códigos daros de piñas en los comentarios por ellos pelear a muerte ir a la plaza del pueblo del tirón sin camiseta y que gane el mejor en este caso el más fuerte hemos llegado al final me duele bastante decirlo pero quedan solamente 18 sobres 18 sobres que hemos abierto nueve veces y esta es la novena la última vez que vamos a poder disfrutar de esto en estas cantidades porque supongo que en un futuro cuando lo volvamos a ver en el canal será ya bastante complicado el traer un opening tan gordo porque obviamente un producto que se va haciendo antiguo sea popular o no cada vez se va haciendo más caro y como he dicho me encantaría de verdad una gran despedida con alguna carta que realmente sabéis que ame que me encantaría conseguir y que todavía no tenemos como por ejemplo el new to rainbow la mesa se me ha llenado como de cachos de cartón suciedad es muy raro lo que pasa con las cartas de pokemon venga vamos con el siguiente las cuatro y a ver si tenemos un poco de suerte y despedida por todo lo alto lunatón caramelo el código pido pikachu winput larvitar numel que no es reverse y zap 2 sólo te puede venir dito en la carta que es reverse así que si os viene una espina por mitad dar por hecho que por mucho que mires o esperes no se va a convertir en dictó mel tan magic art iphone charmander y vi blasto y rivers y blasto y holográfico bueno vamos con el siguiente las cuatro venga va que yo sé que puedes yo sé que puedes hacerme todavía muy feliz pido magic art onyx dito y mel metal ya faltaba ya faltaba nuestro coleón ahí está viduf numel y espinarak como las cartas en las que te puede venir el dito venga siguiente vamos confía las cuatro energía chance y líder de equipo ariados codigaco iphone vulvasur numel raticate tranquil y vi rivers y pikachu holográfico ya veis que el ritmo de abrir los sobres ha cambiado un poquito y diréis porque porque siempre que me acerco al final me duele me duele de verdad energía stilix chatu líder de equipo candela larvitar natu ambibum slowpoke b barrel natu rivers y zapdos me conformaría te lo prometo aunque sea en la última de verdad uno de esos hit que venimos buscando ese youtube aunque sea el de oro cualquiera de los dos por favor estás a tiempo de hacerlo es muy complicado que después de todo lo que ha abierto no me haya soltado ninguna es que me ha soltado en 150 sobres una rainbow aquí viene hit pero va a ser como siempre un con que el tour y veréis cómo va a ser un con que el tour no me espoileado pero la posibilidad de que sea un con que el tour es alta es cuide el tranquil charmander y vi ratiqueta lola y el new to como carta v y segunda carta y confío lo va a poner encima porque literalmente confío en que se va a llenar la mesa de hits a que confiéis vosotros también amigos hacer todo lo que podáis levantar las manos canalizar energía positiva mandarme absolutamente toda esa fuerza que tengáis ahora mismo entre todos porque la necesito lo habéis hecho lo habéis hecho charizard rivers mel metal v max otro charizard más que nos llevamos vamos a colocar literalmente por aquí y el mel metal que no está mal pero creo que es el cuarto mel metal que tenemos no está mal pero ya está muy visto al igual que los ditos que es una locura o sea están sido las cajas de los ditos literal energía líder de equipo blanch incubadora vivan el slowpoke vidus magic art tenemos una iphone vivar el ingo liso pod me he quedado muy pillado con la carta de vivar el porque le he visto un diseño muy raro he tenido que corroborar que el resto de vivar el eran completamente igual y diréis y son iguales sí la verdad es que sí son iguales ahí está pikachu espiral y venga va vamos a despedirla con una buena noticia venusao radiante en español otro buen hit nos falta el blastois por favor no lo tenemos tampoco en español nos faltan muchos muchos hit la verdad que pasa ahí está venga el metal deja hueco a los mejores hombre que tenemos muy visto quedan sobres todavía para que se cumpla todavía esa profecía y el y el saber que realmente pokemon go nos quieren nos hace falta un hit solamente con uno ya lo confirmaría mira que he dicho en todos y cada uno de los openings he conseguido un mutuo alternativo dime qué va a estar magicar espinarak y slacking dime qué va a estar no me lo puedes hacer en el último en el de despedida no me puedes dejar mal nunca me había dejado mal porque nunca lo habíamos dicho y justo hoy es que es una locura esta colección de verdad es una maravilla en el canal hemos tenido grandes cosas con ella y quizá por eso le hago esta despedida fijaros que ha habido otros vídeos de otras colecciones en las que no hemos hecho le tengo mucho cariño es que se porta muy bien blastois radiante en español no lo tenemos y me hace mucha mucha ilusión sabiendo ya que las otras dos cartas son muy complicadas porque ya no quedan casi sobres haber conseguido estas dos ahora al final de verdad me hace muy feliz tío me hace muy feliz porque de las que podía elegir con posibilidades de que cayeran literalmente tío como me caiga el charizard radiante ahora es como tener las tres encima de la mesa en la misma caja sería algo increíble incubadora el código wind pot pica a su escuera el biduf charmander tenemos un gol y soport se viene vamos bien dragonite voy a estar la segunda rainbow secreta que nos llevamos y es un buen gitardo es un buen gitardo en español otro hit bueno y esta mesa ya sí que me empieza a gustar esta mesa ya sí que me empieza a gustar quitamos el charizard quitamos el biduf ponemos por aquí el charizard oh qué maravilla oh qué maravilla venga venga sí señor se ha hecho esperar hasta la última no me lo puedo creer a ver sé que va a sonar muy muy heavy pero esta es la suerte que habitualmente yo tenía en esta colección por eso estaba como muy rayado diciendo pero dónde están los hits la arbitrar vienen muchas cartas sobre bugueadísimo jajajaja bugueadísimo estoy yo bugueadísimo estoy yo pero ha venido una carta al revés que no o sea que he hecho lo tendré que volver a ver es como que quita el código no he contado y cuando he visto la river si queda un mazo si es que soy soy demasiado original entre que estoy mal de la cabeza y que encima me pasan estas cosas y encima yo me las creo es que soy feliz tío slowpoke onyx charmander blasto y rivers y lapras último sobre de la despedida que además viene destrozado os dais cuenta cómo viene venga es el último de todos amigos pokemon go a ver va a ser complicado verlo en mucho tiempo por eso mismo confío mucho en que de verdad lo vayamos a volver a ver porque ha sido una colección que nos ha dado mucho cariño nos ha dado de verdad se ha portado conmigo siempre genial me ha dado un montonazo parece que estoy hablando de una persona sabes que ha pasado la mejor vida bueno y sirve aún como última carta anda bueno amigos pedazo de vídeo que locura a ver ha habido ha habido muchos hits o sea al final al final es verdad que no hemos pillado grandes y espectaculares hits pero el venusaur estas tres esta última caja ha estado muy bien todos los charizar charizar radiante más charizar más charizar la investigación de profesores y aquí ya empezamos con venusaur Charizar charizar y charizar bueno ha estado muy bien pues amigos espero de verdad que os haya encantado esta vivencia de pokemon go es la manera en la que en este canal y universe card le decimos adiós a una de las colecciones que de verdad más cariño le tengo y no solamente por los hits que también me gustan sino por lo bien que nos ha tratado fuera coñas se ha portado siempre muy bien conmigo siempre me ha dado un montonazo de hit y quería despedirla de una manera especial y que menos que abriendo uno de los productos estrella de esta colección en cantidad ingente como suele ser habitual en este canal espero que os haya encantado a todos recordar que vuestro me gusta siempre se agradece y que si sois nuevos os podéis suscribir al canal y que nada nos veremos en próximos vídeos como siempre activar la campanita porque en tres días tenemos nuevo vídeo y no sé lo que habrá pero bueno siempre sorpresa nos vemos amigos chao chao